... Nos encontramos en Leuven, Lobaina... ...y lo primero que vamos a hacer... ...es conocer el Museo M... ...que está dedicado a arte... ...el arte es ya del propio edificio... ...y vamos a ver el interior... ...y estamos con mi amigo Peter... ...que se encarga de la accesibilidad... ...en todo Flandes... ...es un auténtico lujo... ...let's go Peter... ...una forma sencilla... ...de convertir escaleras y rampas... ...y que convivan... ...una auténtica maravilla... ...y a ver... ...y a ver... ...y a ver... ...y a ver... Peter nos lleva a la azotea del Museo M, desde donde tenemos unas vistas espectaculares de la ciudad de León. Aquel edificio es de una universidad, pero mirad qué bonito, qué belleza, qué vistas. Bueno, amigos, es la hora de comer. Estamos en el restaurante del Museo M, con Peter, con Eva y mirad, una comidita suave, light. Tras la comida, Ivo Schenkel, nuestro guía en Leuven, nos acompaña para continuar descubriendo el Museo M. Un artista local que trabajó en el siglo XIX, que es Constantin Berlín. Él fue muy impresionado. Él se fue a la parte industrial en el sur de Bélgica y quedó muy impresionado por las condiciones de vida de los trabajadores en las comunidades. Impresionante. Este es un calentario reloj solar y recoge los 12 meses del año, las cuatro estaciones y lo que se hace en cada una de ellas. Las exposiciones de la zona antigua son una joya. Pero el propio edificio y las habitaciones son increíbles. Es la auténtica joya de este museo. Y tras ver el Museo M de Lovaina, que es una auténtica maravilla, nos vamos a tomar una cervecita. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Gracias. 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 Gracias.